Muy bien, estamos con Telma Cabrera, ella es excandidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y el día de hoy respaldando el paro nacional. Así es, a saludar y felicitar a nuestros hermanos y hermanas con la gran valentía que hoy a nivel nacional se está realizando este paro nacional, que es un derecho a la manifestación. ¿Cuáles son las protestas, digamos, por qué las protestas, cuáles son las demandas en este caso? Seguimos denunciando y repudiando el fraude que se dio. Seguimos diciéndole a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que violaron nuestros derechos de elegir y ser electos por imponer dos candidatos al pueblo. En este caso, ustedes están haciendo también el llamado a no salir a votar, que también es un derecho a abstenerse el 11 de agosto. ¿A ninguno de los dos candidatos apoyan? Lo repetimos públicamente y lo hemos dicho en varias ocasiones, de que no respaldamos a ninguno de los dos candidatos, ya que es una imposición al pueblo y por eso no podemos avalar fruto del fraude. En este caso, ¿qué opinan sobre la firma del tercer país seguro? ¿Un acuerdo, verdad, entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Donald Trump? ¿Creen ustedes que se violenta la soberanía de los pueblos? Es la razón también que estamos denunciando que siempre no se respeta el derecho de nuestros pueblos. Entregan a nuestro país a manos de países extranjeros. No queremos intervención extranjera en Guatemala. Nosotros los pueblos exigimos y proponemos proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para el buen vivir. ¿Qué significa el Estado plurinacional? En pocas palabras, porque hay personas que, bueno, escuchan Estado plurinacional, pero en pocas palabras, ¿qué significa Estado plurinacional? Bueno, decimos como movimiento ante un Estado fallido, Estado plurinacional, es la representación de los cuatro pueblos, mayas, garífunas, chincas y mestizos, porque hoy estamos ausente en la constitución política. ¿Participación para qué? Bueno, para ejercer, para hacer leyes en Guatemala, tenemos que participar los pueblos. Esa es la razón de que siempre entregan a nuestro país y nos excluyen, porque no hay leyes que garanticen nuestros derechos aquí en Guatemala. En Guatemala aquí están garantizados los derechos de las empresas privadas que vienen a saquear, a asesinar, a inculcar la violencia en nuestro país. ¿Qué opinan ahora los dos candidatos ahora, hablando bien de Telma Cabrera, que la admiran y ese tipo de situaciones? ¿Cree que es para atraer simpatía? Bueno, eso es como de costumbre, recostarse en la espalda del pueblo y saludar con sombrero ajeno. Yo les diría de que mantengo mi firmeza con nuestros pueblos, de que nosotros como movimiento no saldremos a votar en estas elecciones. Les guste o no les guste, quien llegue debe de atender todas las demandas de nuestros pueblos, pero no apoyaremos a ninguno de ellos. Siempre han utilizado en los medios de comunicación para sembrar el terror, para sembrar el terror entre nosotros como movimiento. Por eso utilizan mi nombre. No me prestaré a esas felicitaciones. Yo no quiero felicitaciones. Aquí estamos por un cambio estructural como pueblos mayas aquí en Guatemala. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Y pues nosotros les llevamos, ¿verdad?, en vivo esta transmisión desde Nahuatl, Nahualá, Sololá, kilómetro 148.